Es algo que tiene que ver con principios, con ideales. Si una persona, un servidor público, no actúa bien en estos tiempos, le va muy mal. Antes hasta le aplaudían, se recomendaba. Aprovecha tu oportunidad. No seas tonto, sal adelante sin escrúpulos morales. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. No perdían su respetabilidad. Ahora no, ahora es distinto. Ya el corrupto está estigmatizado. El falso, el racista, el clasista, el incongruente. Entonces, que cada quien se haga responsable de sus actos. Y la gente, yo estoy muy contento porque está muy despierta, muy avispada, sabe muy bien lo que significa una cosa y lo que significa otra. Ya no se deje engañar.